Gracias. Pues vamos a pasar ahora, después de la presentación magnífica del profesor Guillamón, vamos a pasar a un apartado mucho más práctico que nosotros denominamos de dónde buscar estos indicios de calidad que nos están pidiendo para la obtención de sexenios. Gracias. Empezamos a trabajar en este tema porque era lo que a nosotros en biblioteca nos pedían directamente. Vosotros como profesores leíais la convocatoria y decían yo si sé muy bien lo que tengo que presentar. A veces no se leía muy bien, pero aún sabiendo lo que había que presentar nos decían lo que no sé es dónde buscarlo. Es decir, me hablan de determinadas bases de datos o me hablan, como comentaba la compañera de económicas, que busque citas, pero dónde puedo yo buscar citas y qué es esto del factor de impacto y qué es esto del JCR. Hay algo que yo pongo JCR en algún sitio y me sale una base de datos que me dé estos números de factor de impacto o de en qué cuartil está o qué posición ocupa dentro de las de su materia, de su propia especialidad. Ese fue el comienzo de esto que querríamos que fuese o que adoptara a partir de este momento el papel de un taller en el que podéis participar que evidentemente es mucho más práctico que lo que nos ha presentado el profesor Guillermo. ¿Veis? Este es el índice que procuraremos seguir. Como introducción, en algún caso ya lo habéis visto, ya lo ha comentado el profesor, simplemente queríamos poner las dos resoluciones de CNAI, que ya las debéis de conocer, y la Secretaría de Estado de Educación fijando los plazos. Ya sabéis, si no habéis visto esta segunda resolución, que los plazos de presentación comienzan el 15 de diciembre y previo a esta fecha no se abre la aplicación CNAI. Está abierta desde el 15 de diciembre hasta el 31. Esas son las fechas para la presentación de la documentación que se va a evaluar. Y también he querido poner, aunque cuando habéis levantado la mano ya me doy cuenta, que conocéis la resolución del Rectorado de la UNED, por el que se permite que se someta a evaluación el profesor contratado, el profesorado contratado por tiempo indefinido. Es decir, profesor contratado doctor y profesor colaborador. También de carácter general, ¿qué es lo que evalúa la CNAI? Pues la difusión de los resultados de investigación. No la investigación en sí, sino dónde se han difundido estos resultados. Tiene dos tipos de criterios. Uno son los aplicables a todos los campos. Hacen referencia al propio artículo que suponga un avance en el conocimiento. Por tanto, nada de docencia, siempre investigación. Que el autor que lo presenta haya tenido un papel relevante en la generación de ese nuevo conocimiento. Y que, salvo casos muy específicos, se presenten cinco aportaciones para la evaluación. Los criterios específicos ya se hacen por campos, ya lo ha comentado el profesor. Once campos y un campo cero de transferencias. Suelen modificarse en cada convocatoria porque la propia CNAI, a raíz de la experiencia que tiene en la evaluación anterior, intenta corregir algún problema que haya visto. Este año se ha modificado el campo ocho de económicas, que ha sido el campo que ha recibido más rechazos en la evaluación de sexenios el año pasado. Entiendo que lo que pretende la agencia es dar unos criterios mucho más específicos para que quien se presente por este campo sepa previamente si se le va a conceder o no se le va a conceder. Ya se ha comentado también, lo que se determina son criterios mínimos y la aplicación no tiene carácter reglado. Mucho más la aplicación, lo dice la propia convocatoria, no tiene carácter reglado. Y, por tanto, está la discrecionalidad técnica de los comités evaluadores. Entonces, lógicamente, cinco JCRs en el campo de ciencias no da lugar a mucha discrecionalidad. Pero sí, según vamos avanzando en los campos, da lugar a más porque las especificaciones son menos rigurosas, porque el campo está mucho más abierto. Cuando el campo está más abierto o menos perfilado, lógicamente, la decisión del evaluador tiene mayor peso que en otros que están más reglados. ¿Qué tipo de documentos se permiten? Hemos puesto, primero, las patentes. Las patentes se aceptan, además, en el campo cero. Son fundamentalmente propias del campo seis de la ingeniería, pero se pueden presentar en todos los campos del uno al cinco, dado que serán reconducidos a este campo seis. Lo que es fundamental son las revistas con factor impacto. Y es fundamental en el campo del uno al ocho, aunque también se mencionan en el resto de campos, excepto en el noveno, que es el de derecho. JCR es el primer escalón en la evaluación. Tenemos un segundo, que serían revistas indexadas en bases de datos. Generalmente, las convocatorias hacen referencia a los Citation Index y Scopus, aparte de otras, y en el caso de las humanidades, se citan otras como Francis, el IBSS, etcétera. Pero en todos se repiten estas dos bases de datos. Ambas son bases de datos de índices, de citas. También se hace referencia a revistas con calidad reconocida. ¿Por qué con calidad reconocida? Porque lo que se está aludiendo es que hayan sido acreditadas por la FECID. Entiendo que, además de esta acreditación de la FECID, se acepten aquellas revistas que se evaluaron por medio de la ANEP-FECID. Y todas aquellas, en los campos en los que ponga, que cumplan los criterios del apéndice primero. Todos ellos hacen referencia a la calidad. Ya no estamos en el campo de ni las citas ni los factores de impacto. También se habla de libros y capítulos. En algunos campos no se aceptan. Se aceptan más a partir de ciencias sociales y humanidades. Y las actas, las ponencias en los congresos. Se aceptan en el subcampo 6.2. Se ha restringido este año. Es decir, en el campo de la ingeniería electrónica y la informática. Y dice que solo se podrán presentar si tienen una calidad similar a la de JCR. Entiendo que tendría que estar entonces en la propia base de datos que edita Johnson Reuters acerca de las ponencias, que son los proceedings. Lamentablemente, no tenemos actualización de esos proceedings desde el año 2009, creo recordar. Curiosamente, aparece también en el campo de historia, insólitamente, en el campo 10, para decir que si se presenta algún acta de algún congreso, tendría que reunir, en este caso del campo 10, tendría que reunir las características propias y exigibles, los requisitos de calidad que se exigen a los libros. Por tanto, en este caso, equiparables a los libros. En esta convocatoria, ya lo hemos comentado, hay una mayor exigencia en algunos campos, o a lo mejor se ha perfilado mejor cuál era esta exigencia. Y era una exigencia que previamente ya existía. Desaparición de bases de datos, entre ellas INREX, por ejemplo. Pero también las bases de datos que figuraban en los campos 6 de ingeniería han desaparecido también. Ya no valen publicar en una revista que esté indexada en determinadas bases de datos. Lo más grave, entiendo yo, que ha sido la desaparición de INREX. Por ende, tenemos que entender que desaparece el INREXJ de ciencias jurídicas y cualquier otro, como podía ser RES. Pero tenemos una inclusión para la evaluación de libros, que es el SPI, el Scholarly Publisher Indicators, del que luego nos va a hablar Alexis. Por tanto, lo primero que tendríamos que mirar, el primer dato que tendríamos que averiguar acerca de nuestra publicación, es si la revista en la que hemos publicado tiene factor de impacto. Pero no solo eso. Tendremos que averiguar también cuál es la posición relativa de esa revista dentro de la materia en la que está incluida, el subject que llama la convocatoria, y también en qué cuartil. Es muy fácil de averiguar porque estos datos aparecen muy fácilmente, se ven muy fácilmente en las bases de datos, en las herramientas de análisis. ¿Qué es el factor de impacto? Pues mide la importancia de una revista científica y se utiliza para comparar una revista con otras revistas de su propio campo científico. Para ello, se hace esta ecuación. El factor de impacto, según JCR, que es el único que cita la convocatoria, lo que cuenta son las citas que se han recibido en un año, por ejemplo, en dos años. Si estamos haciéndolo para el 2012, que es el último índice del que disponemos, lo que mediríamos es cuántas citas han recibido la revista, en este caso, en los años 2010-2011, y lo dividiríamos por el número de trabajos que se han publicado en esos mismos años, es decir, por el número de artículos. Por tanto, citas partido por número de artículos en el JCR se miden cada dos años. El impacto, lógicamente, está relacionado con la posición relativa, pero no es lo mismo. ¿Qué es la posición relativa? La vamos a ver luego, porque vamos a tener un pantallazo de JCR. En la convocatoria únicamente nos aparece Journal Citation Report, pero vamos a hablar también de ESCIMAGO, y yo sigo colocando el INREX, INRECJ y el RES. No porque nos vayan a valer, si se ha quitado, nos queda la duda de decir si han quitado INREX, no se va a tener en cuenta, es absurdo que yo diga qué puntuación tiene. Pues en algunos campos nos aparecen que además se aceptarán el que las revistas estén indexadas en diferentes índices, bases de datos españolas, etcétera, etcétera. Ahí es donde podríamos incluirlas, siempre que a lo mejor estén acompañadas con algún indicio de calidad de la revista, es decir, que cumpla al menos el apéndice 1 que hace referencia a la calidad de las propias revistas. No lo he quitado, pero lógicamente sí lo he quitado de este factor de impacto, puesto que yo entiendo que aunque aparezca un etcétera, el hecho de haberlo quitado parece que en esta convocatoria la esté desautorizando esta base de datos. JCR, en este dibujo podéis ver, contiene una mínima cantidad de todas las revistas científicas que se publican. De hecho, el Journal Citation Report tiene dos ediciones, una dedicada a las ciencias y otra dedicada a las ciencias sociales. Ya veis cuál es el número de revistas que están incluidas en cada uno de ellos. Ciencias tiene casi 8.500, mientras que las ciencias sociales tiene unas 3.000. Números redondos tendría 3.000. Veis que no existe el Journal Citation Report del Art and Humanities Index, aunque aparece dentro de algunos campos, sobre todo en los de Humanidades. No existe. Es un error. Yo entiendo que lo que quiere referirse, a lo que se refiere la convocatoria es al Art and Humanities Index y no al JCR. Es una herramienta que no existe. Es un error en la convocatoria. Aquí veis, partiendo de un trabajo de Alexis Moreno, mi compañero que está aquí, y colaboradores, han hecho un estudio que, si os interesa, no es necesario que lo cojáis porque vais a tener la presentación, pero podéis ver cuál ha sido la evolución de las revistas españolas de ciencias sociales y su inclusión en el JCR. Ya veis que entre el 2006 y el 2010 ha habido un incremento más que significativo y esperamos que esta tendencia continúe. Es decir, una mayor participación de las revistas españolas dentro de, primero, siendo seleccionadas para los Citation Index y, posteriormente, adquiriendo el factor de impacto, adquiriendo impacto. Este es el Journal Citation Report. El Journal Citation Report es una herramienta de evaluación. Nosotros lo tenemos en la página, podéis acceder muy fácilmente, desde la página web de la biblioteca, porque hay un acceso directo a la Easy Web of Knowledge. Es la plataforma creada por Thomson Reuters que tiene diferentes bases de datos y diferentes herramientas analíticas. Una de estas herramientas es el Journal Citation Report. Veis ahí en la pantalla, está marcado el JCR. Y, primero, ¿qué tendríamos que hacer para la búsqueda? Tendríamos que saber si hemos publicado en revistas de ciencias o ciencias sociales. Puede que hayamos publicado en una revista que forme parte de los dos índices. Y, luego, buscar. Lógicamente, si ya tenemos la revista, no vamos a buscar por materia, vamos a buscar por el nombre de nuestra revista. Tenemos un, por si acaso no la escribimos bien, no nos lo reconoce, hay un índice por el que se puede ver todo el listado de revistas que están incluidas en JCR. Por tanto, esta herramienta, ¿qué es lo que hace? Medir citas. ¿Qué citas mide? Las citas que están incluidas en una base de datos que no se menciona en la convocatoria, pero que debía de mencionarse, que es la Web of Science. La Web of Science es el título genérico que incluye todas las bases de datos de Citation Index. Social Science es Science and Art and Humanities. Esa es la Web of Science. Una vez que las revistas ya están indizadas en la Web of Science, es cuando, pasados dos años, actúa la evaluación, o la evaluación se hace efectiva. Hemos dicho que tienen que analizar citas de dos años, dividirlas por número de artículos que ha publicado esa revista en esos mismos años, y de ahí nos saca un factor de impacto. Por tanto, revistas muy recientes en Citation Index no pueden estar en JCR, pero es importante, yo creo también, decirle al evaluador que ha entrado la revista hace un año, hace un par de años, que lógicamente no tiene impacto todavía porque no puede tener impacto, pero bueno, está por el buen camino. Por tanto, ¿cómo buscamos en la Easy Web of Knowledge? Esta es una, imaginar que hemos buscado una revista, el ACM Transaction, y veis aquí, debajo de toda la información de la revista, nos aparece el Journal Rank in Categories, es decir, que en el ranking de su categoría, qué lugar nos está ocupando nuestra revista. Y en esto es cuando llegamos a que decimos, nos interesa el factor de impacto, también nos interesa dónde está la revista situada. Si pinchamos en lo que teníamos marcado, nos aparece que todas las revistas de la categoría de Computer Science, Software Engineering, son 105, que la revista que nosotros buscamos, en la que supuestamente hemos podido publicar, es la 22, y ya veis que la propia base de datos nos da el dato que nos interesa, es decir, que el cuartil está en el primer cuartil. Estos son los datos que nos piden cuando una revista tiene impacto en JCR. No solamente, ah, bueno, nos olvidábamos, el factor de impacto, lo tenéis aquí arriba, es de 1.548. Todos los datos los tendríamos entrando, pinchando, en el Journal Rankin. Ahora bien, si en vez de presentarnos a sexenios, estuviéramos presentándonos a una acreditación, tendrías en cuenta no los cuartiles, sino los terciles. Y podríamos tener en cuenta los deciles, si de la categoría de entre 105 revistas, la nuestra fuese la 2 o la 3, evidentemente, nos interesaría más destacar que está en el primer decil, porque eso es muchísimo más importante que estar en el primer cuartil. ¿De acuerdo? ¿Veis? Esto, antes, lo ha comentado el profesor Guillamón y yo también lo digo, cuando viene alguien a ver si podemos asesorarle porque va a pedir un sexenio, yo le digo, para el próximo sexenio ven 6 años antes de pedirlo. Porque, claro, cuando ya lo vas a presentar en la aplicación que se abre el día 15, pues estamos, tenemos lo que tenemos y vamos a ver cómo podemos buscar esos indicios de calidad y cómo podemos presentar tus resultados de investigación o la difusión de tus resultados de investigación de la mejor manera posible. Pero lo que no podemos hacer es planificar en qué revistas nos gustaría publicar. Si decidimos publicar y tenemos varias revistas y tenemos tiempo suficiente antes vamos a presentar un trabajo y los sexenios y los sexenios los tenemos retirados, nos interesa saber qué tendencia tiene en cuanto a factor de impacto. Veis que aparece aquí y nos puede aparecer un factor de impacto descendiente. Si el último año es menor no importa, no importa porque no ha recibido todas las citas el trabajo dado lo que se tarda en el 2014 se puede estar recibiendo o sea haciendo citas a trabajos del 2010 o del 2011 no están contabilizadas todas. Pero veis aquí una tendencia descendente una tendencia bastante normalizada y veríais una que parece que tiene mayor interés porque está subiendo bastante es decir su tendencia es que cada vez va a tener mayor factor de impacto. Ahora bien hemos dicho que solamente nos habían aparecía en la convocatoria JCR y yo os voy a hablar de Estimago Journal en Country Rank ¿por qué? Primero porque tenemos una coletilla sería lo de menos tenemos otra coletilla que dice que también se pueden indicar que la revista está indexada en otras bases de datos siempre que el evaluador considere que son equiparables a las contempladas en JCR Segundo ¿por qué las tenemos en cuenta? Porque aunque no se hable de SJR sí se habla constantemente de Scopus ¿y qué es ese Estimago con respecto a Scopus? Exactamente lo mismo que JCR con respecto a la Web of Science es decir a los Citation Index Estimago es la herramienta que contabiliza las citas que reciben las revistas que están incluidas en Scopus las cuenta las gestiona por el mismo que Estimago es tres años aparecen datos de dos y de tres años cuenta estas citas y nos facilita el factor de impacto por tanto si tenemos que nos dicen que si nuestra revista que es de gran importancia que nuestra revista esté indexada en Scopus mucho más importante será no sólo que esté indexada en Scopus que si está en Scimago ya se da por hecho sino que además no sólo está en Scopus sino que su herramienta de evaluación es Scimago está también en esta herramienta de análisis y le podemos facilitar el factor de impacto que tiene en Scimago por tanto tendríamos JCR y tenemos también SJR ya veis que es Scopus tenéis aquí abajo se pueden hacer igual las búsquedas por materias también por materias y por países por revista etcétera etcétera aquí lo veis esta sería la forma en la que buscaríamos y hemos puesto la revista de psicodidáctica nos dice que las áreas donde está la categoría que veíamos en JCR es psicología y también ciencias sociales y que tiene distinto cuartil dado que nos da como categoría la psicología educativa evolutiva y de la educación y también la educación tiene distinto cuartil dependiendo de en qué categoría estemos buscando en uno tiene el cuartil uno en educación es cuartil uno en psicología evolutiva y de la educación es cuartil dos por tanto esto puede ocurrirnos en el CIMAGO y ocurre de hecho en JCR en JCR además con la particularidad de que puede haber una revista que esté tanto en la edición de ciencias como la de ciencias sociales y que también tanto en ciencias como en ciencias sociales puede pertenecer a más de una categoría ¿qué ocurre cuando pertenece a más de una categoría? que lógicamente lo que tenemos que hacer dado que hemos dicho qué posición tiene en su categoría tenemos que elegir aquella en la que esté mucho mejor posicionado evidentemente no vamos a poner que está en psicología evolutiva y de la educación sino que su categoría es la educación y que está en el cuartil 1 por tanto este ejemplo lo tenemos exactamente igual también en JCR puede la misma revista pertenecer a dos categorías y tener estar situada posicionada dentro de su categoría en un número distinto bien antes hablábamos de citas y de la dificultad que hay para encontrar las citas nosotros vamos a buscar algunas herramientas donde podemos buscarlas teniendo en cuenta que según la convocatoria así como hemos dicho que el factor de impacto compete a la revista al título de revista quiere decir esto que si una revista tiene diez artículos y uno ha tenido mil citas y el resto no han tenido ninguna por eso que se llama estadística aquí economistas se llama estadística todos se benefician de las citas que ha recibido un artículo porque el factor de impacto es de la revista por tanto factor de impacto en relación con la revista citas en relación con el autor y la obra singular las citas ¿por qué decimos al autor y la obra en singular? porque ya habréis leído como la convocatoria nos advierte nada de contabilizar todas las citas que tienen los capítulos del mismo libro y nada de contarte las citas que tiene el libro si tú únicamente has escrito un capítulo por tanto las citas que contemos siempre al autor y la obra singular por supuesto esto es muy fácil de ver en un artículo de revista pero a veces no está tan claro cuando lo que hemos hecho es un capítulo de un libro únicamente podemos contar las citas que haya tenido nuestro capítulo sin contar las que ha recibido el libro en general ni contar las que han recibido otros capítulos del mismo libro es muy fácil o relativamente fácil encontrar las citas que hemos tenido artículos de revistas porque las bases de datos donde las buscamos están automatizadas es mayor más difícil buscar libros y capítulos ¿por qué? porque si hemos dicho que en determinados campos científicos la forma en la que la investigación se difunde es mediante libros y estos libros son en papel lógicamente no van a estar todos no vamos a encontrar una base de datos que haya indizado todos estos libros y capítulos y por tanto nos va a ser más difícil saber quién nos ha citado en un capítulo o en un libro que se ha publicado en papel etcétera eso sí la convocatoria permite que todos esos indicios manuales que nosotros tengamos de haber obtenido citas o de haber sido incluido en bibliografías de libros se pueden aportar porque van a ser evaluados lógicamente si hablamos de citas hablamos de una diversidad de fuentes ¿dónde podemos encontrar citas? podemos encontrar en bases de datos multidisciplinares la primera sería la fundamental estamos hablando de JCR y estamos hablando de los citation index que yo os he dicho que la base de datos se llama web of science ¿cómo podríamos buscar citas que hayan obtenido nuestros trabajos? siempre que formen parte de la base de datos del web of science o incluso aunque no formen parte podemos buscar mediante una búsqueda directa ahora veremos un ejemplo o también mediante de la opción site of reference ahora lo veremos el google académico el google académico es donde más citas vamos a encontrar la búsqueda requiere que busquemos entrecomillado los títulos de nuestros trabajos si no queremos encontrar 15.000 obras diferentes que ninguna de las cuales tenemos nosotros la autoría también podemos buscar en la base de datos temáticas y ecubo ingeniería psiquinfo psicología es science direct no es tan temática es mucho más multidisciplinar es una base de datos del sevier que tiene un cierto parecido con scopus porque lo hacen los mismos podremos buscar en eric que es la base de datos de educación etcétera cada uno de vosotros escogeríais aquella base de datos que sea referente a vuestras materias y vamos a ver dónde aparecen esas citas también podemos mirar en Microsoft Academy Search o en SiteSeer pero en este caso está muy muy sesgada la información que facilita porque básicamente se corresponde con citas de informática y ciencias de la de la información también lógicamente podemos mirar lo hemos quitado de como referente de de factor de impacto de INREX pero evidentemente podemos utilizar INREX y INRE CJ para buscar citas a nuestros artículos no ya factor de impacto de revistas que también sino también podemos buscar citas a nuestros trabajos en los campos de ciencias sociales y ciencias jurídicas respectivamente habéis visto que todas las que hemos mencionado con anterioridad son tienen una cobertura mundial las dos últimas son únicamente para revistas españolas publicaciones en revistas españolas esta es la web of science la web of science buscamos un un artículo no sé si lo veis bien y debajo del artículo nos dice que en la propia web of science veis que que se llama web of science en la propia web of science que incluye todos los años y las bases de datos aquí las veis social science perdón science social science en art en humanities es decir todas las bases de índices de citas pues este artículo ha sido citado 787 veces ¿podría haber sido citado más? sí porque hay gente que que cita muy mal nosotros ahora que hacemos un inciso estamos en los vamos a dar esas actividades transversales obligatorias en los programas de doctorado de la escuela del doctorado hacemos muchísimo hincapié en esto a los futuros doctores que van a tener que publicar para que sean muy estrictos con la forma en la que citan para eso le damos la facilidad le facilitamos un gestor bibliográfico que hace citas y referencias de forma automatizada ¿por qué? porque una cita mal hecha es una cita perdida ¿tenemos una herramienta para buscar esas citas perdidas? sí dentro de la propia base de datos tenemos los site reference search ¿qué es lo que ocurre? pues que imaginaros que alguien ha citado mal las páginas de un artículo la base de datos detecta ve esa cita y dice esta cita es falsa es falsa porque no se corresponde con los datos que tendría que tener este artículo por tanto la da como falsa pero no la elimina la envía a este lugar a este site reference search por el que se puede buscar nosotros lo hemos hecho hemos buscado por una autora autora y una revista en la que sabemos que publica le hemos puesto asteriscos para que busque en todos ellos le hemos dado a buscar y nos aparecen dos citas que no estaban contabilizadas ¿por qué no estaban contabilizadas? porque y ya veis que tenía dos y diecinueve citas ¿qué nos ha ocurrido con esto? porque los datos ya veis el año está bien el volumen está bien pero las dos citas tienen mal las páginas por tanto no pueden ser contabilizadas con la que está correcta el European Journal of Social Psychology que sí estaba correcto y que se han contabilizado por tanto nos buscamos como autores citados pero también indagamos si alguien nos ha citado mal y lo añadimos Google Scholar o Google Académico Google Académico presenta una novedad está ya incluida o está todavía en beta en las americanas no está en el Google Académico pero sí veis que está en Google Scholar la versión americana antes he dicho si no va a ser la base de datos que nos dé más citas de un trabajo nuestro evidentemente pero además ya veis que en el futuro también estará en el en el Google Académico y ahora ya está en el Google Scholar nos facilita sus citas en este caso este señor que escribe sobre la felicidad y sobre el bienestar subjetivo tiene en Google Scholar 7.289 citas pero ¿cuál es el segundo dato que nos está dando que es fundamental? nos da datos de otra base de datos nos está diciendo que además en la Web of Science este mismo artículo ha obtenido este mismo artículo de este autor ha obtenido 701 citas por tanto Google Académico fundamental para encontrar aquí como hemos puesto felicidad en la búsqueda pues hemos encontrado 1.480.000 resultados lo hacemos es profeso para deciros que cuando busquéis en el Google Scholar buscar el título de vuestra de vuestra aportación vuestro artículo vuestro capítulo lo que hayáis lo que queráis buscar la cita escribirlo todo entrecomillado así no tendréis que buscar a ver si es uno de los 1.480.000 resultados que nos da nombre del autor y título entrecomillado para obtener un resultado rápido y que se refiere a nosotros como es lógico hemos mencionado antes algunas de estas bases de datos las pasamos un poco rápidos y el cubo explore esta base de datos de ingeniería ya veis que hemos hecho una búsqueda y nos dice las personas que lo han citado debajo del artículo en la base de datos de SAIKINFO de EBSCO veis que dice las veces que se ha citado en esa base de datos lógicamente si únicamente cuentan las veces que se citan en cada una de las bases de datos excepto Google Scholar Google Académico cada uno de ellos solo busca las citas de sus propias bases de datos por tanto es posible que podamos indicar diferentes bases de datos y que éstas sean acumulativas una parte pueden estar duplicadas pero otras no necesariamente las citas pueden ser por tanto acumulativas y decís siete citas en base de datos esta más tales en esta etcétera etcétera bien esta esta es en Science Direct aquí os aparece otro dato importante ¿por qué? porque las citas que os aparecen aquí son las citas en Scopus ya hemos dicho antes que Scopus es del Sevier Science Direct también es del Sevier y por tanto nos da datos tanto referidos a la base de datos de Science Direct como a la de Scopus ya habíamos dicho que el Microsoft Academic Search ya vemos como como buscamos aquí pero tiene está referido básicamente a artículos de ingeniería informática igual que el Site Sear que aparece en este caso hemos sacado un listado de artículos ya veis el primero de los cuales en esta base de datos tiene 109 citas también podemos mirar el índice de impacto en el INREX este es el INREX tener en cuenta que puede que no esté que no es que es una base de datos que requiere una mayor precisión en la búsqueda que hay que tener paciencia y si no nos encontramos porque no hemos puesto la mayúscula por acentos con acento nos encontramos y en acento no nos encontramos tenemos que ser perseverantes y si queremos encontrar citas hacerlo buscarlo habilitar una vez que le dais al buscar aparecerá un desplegable donde podéis elegir la opción igual haríamos en este caso en el INREX para ciencias jurídicas donde podemos ver las citas que se encuentran también nos facilitan los artículos que han sido más citados en esa en esa base de datos si tuviéramos si alguno de ellos fuese nuestro evidentemente no solamente hay que decir las citas que tiene sino que está incluido en los 10 artículos más citados dentro de la base de datos de INREX o INRECJ y ahora Alexis os va a hablar de otros indicios de calidad si si os parece y tenéis alguna pregunta como él va a completar cómo buscamos indicios de calidad en otra en otro tipo de fuentes algunas repetidas pero que otros tipos de de indicios encontramos si tenéis alguna pregunta la podéis hacer en conjunto al final no no o o o o o o o ¡Gracias!